¿Cuál es el mercado de la vivienda en alquiler en Madrid? El mercado de la vivienda en alquiler en Madrid lo veo como lo vivo, absolutamente desorbitado. Yo creo que hay que intervenir en el mercado, que hay que regular el precio del alquiler y me parece un buen paso el real decreto del gobierno de Pedro Sánchez para intervenir en el mercado de la vivienda y convertirlo sobre todo en un derecho social y no en un producto exclusivamente de consumo. Si tú miras fuera de tú nuestras fronteras y te quieres reflejar en aquellos países de Europa absolutamente desarrollados, en Europa se alquila, en Europa no se compra. Las prioridades en materia de vivienda en Madrid son varias. La primera, crear un parque de vivienda público en alquiler que nos permita estar al nivel de otras ciudades europeas. En este momento Madrid tiene un parque de vivienda público en alquiler asequible de un 1%, mientras que nos encontramos con ciudades como Berlín, como Ámsterdam, que se encuentran ya en el 30, 30 y tantos por ciento. ¿Cómo hacemos este parque público de vivienda en alquiler? Pues a través del instrumento fundamental que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es la empresa municipal de la vivienda. Estamos hablando de que ahora Madrid propuso 4.000 viviendas. Esas 4.000 viviendas luego en otro plan se quedaron en 2.500 y en realidad han entregado, bueno, no han entregado ninguna, pero han realizado 64. Eso es un fiasco en política de vivienda. También tenemos muchísimo suelo disponible en la ciudad de Madrid que es inútil o estéril. De la cantidad de desarrollos que se han realizado, es verdad que hay una serie de cesiones al Ayuntamiento de Madrid que el Ayuntamiento de Madrid no está sacando. En Madrid hay suelo, en Madrid hay mucho suelo y en Madrid hay suelo que hay que movilizar. Ya he dicho antes que el suelo público del Ayuntamiento de Madrid tiene que movilizarse. Y tiene que movilizarse a través de la MV y a través de la colaboración público-privada, con cooperativas y con empresa privada que desarrolle vivienda. En segundo lugar, sacar la vivienda desocupada de la ciudad de Madrid y movilizarla. Se calcula según el INE que son 162.000 viviendas en la ciudad de Madrid. La vivienda que está desocupada, está desocupada en un porcentaje elevadísimo porque la gente considera que sacarla al mercado no le es rentable, no le beneficia, se mete en un problema con el tema de los alquileres por si se lo destrozan, no le da la rentabilidad necesaria o, que luego supongo que hablaremos, un mercado que se está generando alternativo que es la vivienda de uso turístico. En tercer lugar y muy importante para nosotros, a pesar de ponerlo el último, que es la regeneración de infravivienda y la rehabilitación. ¿Cómo movilizamos esa infravivienda y la sacamos al mercado y la convertimos en una vivienda digna como un producto más en el mercado madrileño? Con ayudas a la rehabilitación y a la regeneración. Si conseguimos construir vivienda a través de la MV, a través de los promotores privados, sacando el suelo, que en este momento es público, para la construcción, y movilizar una parte, son 162.000 viviendas, con que movilicemos una parte conseguiremos que esa gente que se está yendo de Madrid porque no encuentra vivienda, que esa gente, que los precios son tan elevados y tan abusivos, que están fuera de mercado, estoy completamente convencida de que la vivienda dejará ser un problema en Madrid.